El tema de las prepagas, que ayer fue noticia la decisión que anunciaba el Gobierno Nacional de retrotraer el cobro de lo que es la cuota, que han aumentado de manera considerable desde diciembre hasta la fecha, hasta la actualidad. A partir del decreto 7023, el decreto del año pasado de Javier Milay, se desreguló la economía. Entre esos aspectos, las prepagas podían aumentar todo lo que quisiesen. En ese marco, ahora el Gobierno decide retroceder con su política de libre mercado y empezar a intervenir en el mercado. Llegaron a un acuerdo, tras una resolución de la Secretaría de Comercio, que deben retrotraer los precios a diciembre con la inflación mediante. No es que van a cobrarte lo mismo en diciembre, sino que tienen que cobrarte solo los aumentos por inflación. A ver. En primer lugar, comunicarles que por disposición del Ministerio de Economía un grupo de empresas de medicina prepaga, que representa cerca del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por IPC, por el índice de precios al consumidor. Además, deberán aplicar como máximo este índice de precios al consumidor para ajustar las cuotas por los próximos seis meses. Esto es el resultado de una medida de tutela anticipada que se dictó a través, a raíz, perdón, de una denuncia por presunta cartelización. El gobierno del presidente Millet, y lo he dicho acá en otras oportunidades y sobre diferentes temas, no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista. La Argentina de la Vivada se terminó el 10 de diciembre, el 10 de diciembre último. Adicionalmente, y a los mismos efectos, esta mañana la Superintendencia de Salud como organismo fiscalizador está presentando una medida cautelar ante la justicia para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre a la fecha. La Superintendencia no controla más los precios, pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos. Más de sí noticias, ya lo veo el señor Héctor Daniel Migani acomodando todo, preparándose un matienzo. Buen día, Héctor Daniel, hola, Cedro Flury, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo lo está hasta el jueves? Bien, bien, porque falta por ocupar el viernes y el día del fin de semana, por cierto. Mirá. Por suerte. Cierto y suerte. Me alegro. Muy bien. Se ve que tenés muchas ganas de la hora. No, se me sobra. Tiro un dardo, venenoso. Venenoso. ¿Venenenoso? Sí, sí, sí. ¿Pero mala leche? No, no creo que sea para tanto. ¿Qué pasa con vos? No lo agrandes. No lo agrandes que después tenemos que convivir tres horas en la radio. Sí, sí, sí. Claro, no creo que fuera para tanto. No, bueno, pero si a mí me tratan de ese modo, yo algo haría. ¿Y qué harías, negro? ¿Denunciarías? No, no sé. ¿Harías una presentación, un amparo, una cautelar ante la justicia? Por cartelización. Iría a Linadi. Irías a Linadi, si ya no existe más a Linadi. No existe más, bolíga. Se te va a caer el mar. Eso te pasa, ¿ves? Es un castigo divino. Dios santo. De la fuerza del cielo, diría. Es un castigo de la fuerza del cielo. Diría a Linadi. Mira, la hierba no se puede derrochar. No, nada se puede derrochar en esta época. Ahí lo tenés. Adrián no tiene ese audio, lo tiene siempre preparado, siempre listo. Ahí está. Porque siempre nos sucede en esta cosa. Chicos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de las prepagas. Porque me parece que sienta un precedente muy interesante. Esto afecta a 4 millones de argentinos y argentinas que pagan prepagas. Que a partir de diciembre se desreguló. Mientras yo sigo preparando mi mate nuevamente en condiciones, ¿no? Se desreguló la economía. Las tarifas se fueron por las nubes. Una familia que pagaba 50, 70 mil pesos de prepaga pasó a pagar 300 hasta 400 mil pesos solo de servicio de medicina prepaga. El otro día me contaban un ejemplo. Un empleado de la TAMSE, que cobra alrededor de un millón de pesos, tuvo que pagar de Sancor Seguros, la medicina prepaga de Sancor Seguros, pagaba estos 70 mil pesos. 450 mil pesos de Sancor Seguros. O sea, el 45% de su salario se iba a la medicina prepaga. En ese marco, el gobierno nacional tuvo que tirar a la basura todos sus conceptos, su marco teórico, su narrativa, su forma de ver el mundo y decidir intervenir en el mercado a través de una resolución de la Secretaría de Comercio. negociar y decirle, che, no da para más esto, ¿eh? Es que eran abusivos los aumentos. Claro, lo que pasa es que, a ver, el gobierno, digamos, para, de alguna forma, sostener su relato, digamos, del libre mercado y del DNU 70, que efectivamente les reguló la economía y los precios, en realidad los denunció por colusión o carterización. ¿Carterización? Como se pusieron de acuerdo, un grupo, que son unas pocas, porque en realidad prepagas hay bastantes más que el número que se citó, pero ese grupito, creo que son siete, reúnen al 75% de los beneficiarios. Así es. Que según este gráfico que publicó la resolución, que dicho sepaso, no está publicada. Todavía no está publicada la resolución. ¿Ese gráfico lo tienen de producción? No lo tienen, pero ya lo vamos a pasar. Este es un gráfico oficial, está en el marco del anexo de la resolución que trascendió ayer, que insisto, no está publicada, pero es la resolución específica. ¿Qué dice? Sí, hay 6.796.690 afiliados a empresas de medicina prepaga en el país, el 13%. Sin embargo, me explicaba Ignacio Scuti, que es un poco el referente aquí en Córdoba del sector, que afiliados puros son 2.700.000, porque hay muchos que vienen de obras sociales, claro. Obras sociales que tercerizan a través de prepagas, la prestación del servicio. De todas formas, nos deja de ser un número importante, y el 75% de estos están en este grupito, que aparentemente el gobierno estaría pensando en ampliarlo a otro grupo más de prepagas. Pero parece más a Milay Caputo con esta movida, negociando tarifas. Es una medida, ni siquiera negociando, es una medida directamente estatista de intervención. Sí, 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 los obliga. Los obliga el 75%. Pero para aclarar un poco, porque ahí nos están escribiendo muchos televidentes, ¿cómo sería el impacto en el usuario de la prepaga? No es que vas a pagar lo mismo de diciembre, sino que lo que vas a empezar a pagar el mes próximo es lo que pagabas en diciembre más la inflación correspondiente. El 51% acumulado hasta el momento. Sí, que da 70 y pico en realidad. Y hay una devaluación, hay una devolución. Claro, tenés que acumular la nueva. Tenés que acumular la nueva. Y hay una devolución del dinero que te han cobrado de más, en cuotas. Sí, es la idea, pero no está resuelto porque eso va vía cautela. Eso va vía cautela. Claro, imagínate, presentar y... Va vía cautela y eso hay que esperar, probablemente. Y después también hay un cronograma de devolución en 7 cuotas o algo por el tiro, en caso de que el acautelar se le haga lugar, que sea positiva para los beneficiarios. Y en ese caso hay un plan de devolución de 7 cuotas o algo por el estilo. Pero es impresionante los aumentos. Ayer estaba viendo aquí, por ejemplo, dos personas que pagaban desde 235 mil pesos en diciembre pasaron a pagar casi 600 mil, 500 mil, 400. Sí, recién nos contaba Cecilia Lorenzo que hay jubilados que pagan prepagas y que lo que les llegó de prepagas es exactamente lo mismo que cobran de avero o incluso superior. Con lo cual no tiene ningún tipo de sentido. No le queda otra que darse de baja. Hay varios elementos ahí en juego. Por un lado, lo que al gobierno le llama la atención es que este conjunto bastante acotado de empresas, no bien apareció el DNU 70, que regula, tuvieron una reunión, este grupo chiquito, y de golpe subieron todos lo mismo. Todos al mismo tiempo. Y las subas progresivas fueron similares para ese grupo. Con lo cual... Primero fue un 40%, después un 20%, el último fue un 10%, pero así va sumando, ¿no? Claro, con lo cual intuye que hubo un acuerdo, una cartelización, se puso un acuerdo para justamente subir eso. Después, porque habló gente que no está, que está en prepagas, digo, empresarios, pero que no están en el grupo este citado, son empresas más chicas. Y si bien dicen que, bueno, evidentemente si hay cartelización debería ser penada y como tal, así mismo dicen que, bueno, a ver, si van a investigar cartelización... Claro, bueno, ahí se... Háganlo en otros sectores también porque tenemos sobrados casos y muestras de sectores que se cartelizan. Ayer mismo, con el tema del GNC, la gente de los instaladores salieron a acusarlo a Gabriel Bornoroni, con nombre apellido, diciendo que encabeza un grupo de unos pocos empresarios estacioneros que se ponen de acuerdo y suben el gas a gusto y piache. Es que me parece que lo que se está destruyendo, se está desmembrando, es el marco teórico del gobierno nacional que se tenía, que había que liberar todo, total, el mercado se iba a acomodar solo, por la mano divina o... Por la competencia. Por la competencia. Claro, sin tener en cuenta que el mercado argentino está cartelizado prácticamente, de hecho, está cartelizado en todos los sectores. Está concentrado. Es cuasi monopólico, si no monopólico en determinados sectores. Y yo te diría que en la mayoría de los sectores, en qué sector no hay de los sectores más preponderantes... Claro, los sectores más preponderantes están absolutamente... De trasahiteros. Claro, está no carterizado, pero sí monopolizado por tres o cuatro empresas. El acero y todo eso, claro, está muy en pocas manos. Con lo cual, si se ponen de acuerdo, y me parece que ayer Ignacio Escuti, cuando abre el juego a... Me parece que le mete una cuña al relato, dice, bueno muchachos, bárbaro, perfecto, nosotros nos cartelizamos. Ahora, ¿por qué no investigan o por qué no se meten con el tema de los combustibles? Lo mismo hizo Claudio Velocopit, el de Swiss Medical, que era el presidente de la Cámara de Preparas, que dejó de serlo luego de los aprietes estos. Sí, y justo la noche antes, ¿a qué se conociera ayer lo que dijo Adorni respecto de las medidas estas de las que no hemos hablado? Renunció hace 48 horas Claudio Velocopit a esta Cámara Empresarial, y lo que me parece que evidencia esto que mencionas vos, me parece que es el puntapié a algo que sienta un precedente, porque ahora, ¿qué va a pasar con todos los otros sectores de la economía argentina? Ahora, pasó con lo de la telefonía móvil, vamos a ver qué ocurre ahora con la desregulación de las tarifas de las telecomunicaciones, las alimenticias, el gobierno se va a sentar de vuelta a negociar y tratar de que frenen con los aumentos, ya lo está haciendo, de hecho, ya lo está haciendo. Sí, sí, por lo bajo, sí, seguro. Entonces, hay un cambio de paradigma, me parece, en cuanto a esto que es lo más profundo, evidencia que la mirada teórica, cuando se choca contra la realidad, flaquea. Claro que sí, pero es que lo sabíamos, es decir, lo sabíamos. Vos lo sabías, nosotros lo decíamos acá, pero no se dice mucho eso en otro lado, te digo, ¿eh? Porque la libre competencia puede llegar a funcionar en mercados donde vos tenés una diversidad de actores. Claro, exacto, que compiten en serio. Sí, de hecho, tenés sectores acá en el país económicos, uno de los sectores más citados es el sector de la ganadería y de la fruta y hortícola. Sí, claro. Oferta y demanda. Fruta y verdura. Oferta y demanda es un mercado transparente en ese aspecto. Pero, ¿qué pensaban? ¿Que no iba a aumentar tanto? ¿Qué es lo que pensaban para...? Y el otro aspecto a tener en cuenta, porque ahí citan que el oxígeno medicina subió un mil por ciento. El oxígeno medicina. Claro. Pero lo que están diciendo desde las prepagas es que el sistema, porque las prepagas en definitiva no son otra cosa que intermediarias, pero que el sistema con esta intervención dura 60 días. Ahora, llama la atención que según los datos que publicaba Nadine Argañanaz hace un tiempo, desde el 2013, está bien, él hizo un análisis de una... De OMIN. De OMIN, de una prepaga y de uno de los planes, solamente de uno de los planes. Sí, bueno. Aumentó un 28 mil por ciento en el 2013 hasta ahora, mientras que los salarios aumentaron un 10 mil y inflación un 13 mil. Entonces, ¿cuál es el atraso? Porque aparte hay otra cuestión. Todos los empresarios lloran la carta sistemáticamente. ¿Qué pasa con el transporte? Bueno, si es tan deficitario, están perdiendo plata, retírense, entonces hagan otra cosa, como le dicen a los trabajadores. Si no te gusta lo que cobras, viste como le dicen a un trabajador que está disgustado con su salario. Si no te gusta, renuncia, andate a otro lado. Bueno, lo mismo se le puede decir a los empresarios, si estás dando tanto a pérdida, dedícate a otro rubro de la economía. Claro, lo que pasa es que en ese caso, al tratarse de un servicio público, pone al Estado en una situación de urgencia, de tener que resolver, mirá lo que está pasando a nivel del transporte público. No se extorsiona, no se extorsiona a nosotros como consumidores, extorsiona al Estado, extorsiona a las autoridades. Fíjate lo que está pasando con el transporte público de pasajeros en Córdoba con la retirada de ERSA. El sistema es un desastre y es porque de buenas a primeras el Estado municipal en este caso se tuvo que hacer cargo de la prestación de un servicio que ya de por sí era ineficiente, pero te lo tiran así como estaba y de repente vos que estás administrando una empresa que es estatal como la empresa TAMSE, tenés que absorber empleados, tenés que absorber colectivos que están en mal estado y tenés que prestar el servicio. Y encima con una tarifa cara. Sí, pero bueno, es... Tienen esa capacidad de lobby y ese poder. Cuando estás tan concentrado es así. Pero el caso, por ejemplo, del interurbano, ¿vos te crees que los empresarios pierden? O sea, en eso sí coincido con Andrés. Solo en eso, brochero, todos los otros que dije no coinciden. No, no, pero ¿vos te crees que un empresario, un empresario, como piensan, van a invertir en un negocio y van a tener pérdida y no lo van a dejar? No, a ver. Es porque tienen ganancias, no pierden. No podés perder un año, podés perder dos. Ahora no podés perder cinco o seis años porque nadie tiene... Pero el empresario de transporte dice que hace 20 años que están dando pérdida. Claro, pero imagínate, 20 años con pérdida. Pero da pérdida del sistema, no significa que ellos tengan pérdida desde hace 20 años. Por supuesto. Les completo con los datos estos porque son interesantes para ver la radiografía de cómo está el sistema de salud en Argentina. Hay casi 20 millones de argentinos, o sea, el 37% que tiene cobertura pública, o sea, que no tiene ningún tipo de cobertura de obra social, prepara, se atiende en el sistema público. Recordemos que somos 46 millones de habitantes, o sea, prácticamente, bueno, el 37% justamente no tiene cobertura. El 10%, o sea, 5.188.000 PAMI, por el PAMI. Obras sociales nacionales, o sea, las obras sociales sindicales y demás, el 28%, son 14.892.000 personas. Es un sistema importante el de las obras sociales, entonces, ¿eh? Claro, pero muchos están... Ahí va a dar el dato. Claro, que están solapados con las preparadas. Exactamente. Después, obras sociales provinciales, ahí estaría el APROS, y otras obras sociales, por supuesto, de otras provincias, 13%, 7.178.000... Hablando de APROS, televidentes nos preguntan si el APROS también va a retrotraer sus tarifas. No, 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 no. Pero eso no lo paga. No tiene nada que ver, esto es para prepaga. No paga privada. Ni APROS, ni obras sociales, ni obras sociales sindicales reciben un aporte de... El descuento del recibo de sueldo. Claro, del recibo de sueldo, es decir, que no aumenta. Es más, hoy creo que están marchando los estatales por la baja en los aportes que le subieron extra al APROS. Exactamente. Chicos, vamos a abrir el WhatsApp, pero mirá lo que nos dicen al 351-564-4048, segundo Ernesto Gómez de Unquillo. Mensaje para Dorni. De segundo, Ernesto Gómez, me dice... Hola, señor Andrés Oliva. Gracias, segundo. Pregunto, ¿el gobierno no tendrá a otra persona con menos cara de final de espalda para hablar todos los días? Cara de final de espalda, qué bueno. Mensaje para Dorni. Qué diplomático. El solo verlo provoca rechazo. Persona desagradable, perdón, gracias, segundo, un abrazo grande. Y ayer lo ascendieron y lo han nombrado secretario de Estado. Sí. Secretario de Estado, nada más ni nada menos. Cinco se lleva, ¿no? Cinco millones. Cinco palitos, sí. Cinco palitos. Manuel Adorni. Nadie... ¡Viva! Sí, digo que... Bueno, los voceros, portavoces, tenemos a Dorni y a Serruti, te digo. Sí, pero una cosa no quita la voz. No, no, no. ¿Sabés cuánto cobra? Se subieron los salarios los del directorio de YPF. 70 millones de pesos el directorio de YPF de la empresa estatal. Ah, yo llego tranquila a fin de mes. Chicos, un placer. Ah, que tengan lindo día, lindo jueves. Gracias, eh. Nos vemos, te esperamos para la Crónica Matinal. Adiós.